Descendiste por mí Asumiste mi condición Inexplicable es tu amor Tu gracia me salvó Azotado por mí Sometido por mi maldad He traspasado tu corazón Y ahora puedo ver Que en verdad eres el Hijo de Dios En verdad eres el que me salvó En verdad eres Jesús Te adoro a ti Azotado por mí Sometido por mi maldad He traspasado tu corazón Y ahora puedo ver En verdad eres el Hijo de Dios En verdad eres el que me salvó En verdad eres el Hijo de Dios En verdad eres Jesús Te adoro a ti Te adoro a ti Oh, 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 oh Eres el que me salvó, en verdad eres Jesús, te adoro a ti, te adoro a ti.